Vamos a ayudarnos a pecho a tierra, ¿entendido? Nos tiramos nosotros de poco a poco, no, a la... ¿La lluvia al niño es un hijo de familia? Ok. Ok, ¿vos recuerdan? Todo lo que estamos aprendiendo aquí es que vamos a enseñar a mamá, a papá y hermanos, porque puede salvar la vida. A mí me parió una sobrina mía y yo le dije, hija, cuando sea para que estirase al piso, pecho a tierra, ¡Ay, tía! No pasa nada, me dijo. Hace como ciento ocho meses nos desescucharon que una joven mujer fue herida en una balacera y su pequeña hija, que dedicaron a que es pañacita. ¿Sí? Bueno, ella es mi sobrina. Este, ella es el que... ¡Ay, que nunca va a pasar nada! A la vuelta de su casa salió a entregar unas llaves y empezó a la balacera y le tocó. Entonces, ella hizo lo que yo le dije. Empezó a la balacera y se agachó, ¿sí? Hizo esto y metió a la niña entre sus piernas. Se encontró todas. Lo que yo le dije, a la niña, a la niña, no va a recibir una inmadura por las esquirlas. Ella recibió tres cien pasos de balacera. Uno en el estómago, los dos en el estómago y uno en la pierna. Gracias a Dios no tocó ciclos vitales. Pero si hicieron una abertura, no sé si lo hubiera en la noticia. Y aquí, acá, parecía que le hubiera visto una autopsia. ¿Sí? De aquí, acá. ¿Ok? ¿Tiene que no se hubiera agachado? ¿Ustedes creen que hubiera estado viva? Recibió los tres cien pasos porque se iban caminando y fue de repente ¡pum, pum, pum! Y no fue cuando se tiró, ¿sí? Protegió a sus niñas. Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos proteger la vida de nuestros hermanitos, nuestros papás, nuestros vecinos, etc. ¿Ok? Donde quiera pueda haber balacera, jóvenes. Si oyen ruidos como balazos, no digan nada, sin fuentes. Hay que pensar que pueden ser balazos y hay que protegerlos. ¿Sí? Cuando estamos en el salón, donde estamos sentados en las orillas, maestro, maestro, no hay que estar, este, cuando estamos pecho a tierra, pecho a tierra, ¿ustedes dos? ¿Tres? ¿Ustedes tres? Estamos en las orillas, en la pared, ¿está el caso? Ahí nos vamos a arrastrar al centro del salón. ¿Abrácesse? No, aquí no. Sí, ahí es como lo contado. ¿Ok? Ya, 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 se me va a perder. Arriba. ¿Por qué al centro del salón? Porque dijimos que las orillas, las paredes sí las atraviesan entre nada. ¿Sí? Por arrastrar más rato, puede ser que atraviesan las paredes. ¿Está mucho la orilla? No, 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 no. ¿Sí? Ok. Si es en la hora de recreo, o en la hora de salida, ¿pero qué es lo que vamos a hacer? No quieran correr al salón, ¿eh? Yo sé que la maestra, los maestros y los niños quieren correr al salón. Al momento de ir corriendo, puede ser acercado por la bala. Aquí es donde estés. Si estás aquí, aquí, fíjense. No importa si está lloviendo, que es el hilo, está sucio. Es primeramente salvar tu vida. Es primeramente, digan a desenticiarte a que digan, ¡ay, pobrecito, se murió! ¿Vale? Entonces, si nos toca estar cerca del salón, o salón de la acera, entonces, ¿estás cerca del salón? Me arrastro y le meto el salón. Pero es porque me meto el salón voy a parar, voy a mantener acostado hasta que una persona a un día, como es el maestro, el señor director, el señor conserje, algún maestro, nos digan, ya pasó el día de hoy. ¿Entendieron? Sí. ¿Aprendieron mi investigación? Sí. ¿El pecho quiere? Puede ser de repente, pueden estar platicando, jugando, no sé, de repente el pecho va a la plaza, ¡yo quiero! ¡Qué puto! ¡De repente! Muy bien, ¿ya pasó bien arriba? Estoy en un aplauso muy fuerte, me dijeron muy bien. ¡Ay, que se habla bien, niños! A ver, ¿quieren que le den la calificación? Sí. Ahí va, ¿le doy un 1 o qué? 1 o no. ¿Le doy un 1 o un 0 o qué? Sí. ¿Quién es? ¿Otro 0? Sí. ¿Otro 0? Sí. ¿Otro 0? Sí. ¿Otro 0? Sí. Sí. Híjole, empatado con los compañeros de la semana. Un 100. Nada más, aquí les voy a dar un punto más. ¿Por qué puede? Por su maestro, que estuvo el valor de la vida, la enfrentanza, ¿verdad? Aunque yo te haya visto todo, un aplauso de su maestro, puede. 100001, ¿se ha traído? 100001, ¡amenados! ¡Hey! ¿Otro compañeros? Gracias. Un aplauso a sus compañeros, ¿a vosotros? ¿Alguna duda que tenga contra la mamacera? ¿Le díganme para el Dios? A ver, ¿me déjenme oír a tu compañero? ¿Alguna duda dije? ¿Alguna duda? Si no llega a estar el maestro en clase, muy buena pregunta, Eka. Miren, si no llega a estar el maestro en clase, cualquiera de ustedes puede dar la aplicación. ¡Pesa tierra! ¿Sí? Un día me tocó, me hizo el trabajo, yo traigo motocicletas, me la motocicleta, y empecé a escuchar balazos cerca de mi casa. Me acordé que mi niño, me debes estar en el kitre. ¿Qué creen que hice? De que era posible que fui en motocicleta al kitre. Todavía se vieron los balazos, había visto una afuera, mi cuenta, se vieron dos maestros. Me bajé la moto y le habló al intendente, me abrió la puerta y dije, ¿Me sacaste un balazo? Digo, ¿Hice un balazo? Díganles que se metan todos. Voy con la directora y la directora... Y yo lo sacé a ver. ¿Sí, directora? ¿Ahí va la cena? No, sí. ¿Saben qué? No le hice casi los mismos libros para los balazos. El primer salón que se llegue de la dirección, era el salón que sus niños le dije, ¡Pesa tierra! Le dije a mi niño. Y mi niño, no sé, me quedó un trato a los ojos y se agachó, todos los niños se tiraron. Digo, maestro, ¿qué va la cena? No, no le hice que se levanten, se pusieron otro salón, y al otro y al otro. Y había un salón, de esas aulas, ¿cómo se llamaban? Improvisadas, ¿Qué es la lámina? Móvil, le dije a la maestra, la maestra de balacera Dice, sí, pero estamos adentro, no pasa nada Aquí inconsciente la maestra La mágica la atraviesa es más fácil Y era el salón que lo hacía Tenía esa explicación Me regreso, le dijo a la maestra No dejes que se levanten, ya cuando pasa el tiempo Yo regreso, me fui Regresé Y la maestra estaba inconsciente Con los niños parados Todos los demás estaban jugando Y ya pasó el tiempo, maestra Nada más que les pido un favor No me lo sé, que salen al recreo Pero ¿por qué? Si vos van a hacer ahorita, voy a volver a regresar Me voy a tragar sus dones Que se los pongan aquí adentro Yo confiando en la maestra En la primaria que está pegada Dicieron eso ¿Sí? Hay unos amenazados por teléfono Que no salían los niños Porque iba a ver, va a ser La maestra le dijo Todos andaban en recreo A mí me dijo una vecina que estaba viviendo en recreo Y yo le dije a la maestra ¿Saben qué me dijeron maestro? Y es consciente de los lectores de los maestros Ay, hombre, señor Que hacen muchos escándalos Era el hombre de un carro Así me dijeron Y mi niño me dijo Ay, mami Era el hombre de un carro Y dijo, no Eran balazos Y luego le dije a la maestra Le reclamo Dice, es que para que no se asusten los niños No hay que echar mentiras Siempre que llegan a la arena Dice, no hay que echar mentiras Y no se van a proteger No les he hecho mentiras Y yo le dije a mi hijo Le reclamo Tiene una palabra ¿No está bien? Me llevé a mi niño Así a ti me enteré Que la maestra La directora del señor Le llame un reté Porque habían agarrado A la maestra de la maestra Y aquí se quita Acá por su realidad ¿Ya? Sí, entonces Era cierto Es un dibujo Era cierto Igual que no hay Que es cativar Si dicen Que son fuentes O se cumple un carro Ustedes como quieran Lo séguenle No sabemos distinguir Si nosotros Que somos policías A veces nos confusimos No instigimos Al mundo de un fuente Al mundo de un arma Ustedes si no lo saben Si ustedes creen Que son balazos Protéganse ¿Entendieron? Sí Ok Compañero Que pueden haber escuchado Las pláticas ¿Dejuntó? Sí ¿Van a hacer Las medidas de seguridad? Sí ¿Van a hacer Las medidas de seguridad? Sí Ok Bueno Muchas gracias Profesor Muchas gracias Gracias a nuestra compañera Sandra Que nos dio Una amplia explicación Sobre estos consejos De seguridad Sobre qué hacer En caso de una balacera Pues ya tienen ustedes Muy bien aprendido Este ejercicio Se pueden practicar Adentro del salón Maestro Pueden practicarlo Que estén Abajo del liste De la ventana Por favor Nada de asomarse Es muy fácil Y sencillo Muchas gracias Personal de la Secretaría De la Policía De Montemay Les da las gracias Por haber prestado La atención Para la seguridad De ustedes De ustedes mismos Muchas gracias Al profesor De esta escuela Les pago en el micrófono Un aplauso Para la señora La señora Monterrey Por este simulazo Y esta plaza Es mucha de la señora Muchas gracias Y invitamos En el canto En el orden En el orden Vayan por su lonche ¡Yay! ¡Yay!